saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín estaremos trabajando con el ageranto y para esta ocasión entonces le vamos a quitar las flores para colocarlas entonces en macetas de manera individual así tendremos plantas de mayor proporción de mayor tamaño y más saludable así que espero que te guste el vídeo en esa ligera introducción que hicimos pues te he mostrado la manera en la que he recortado los capullos que ya están secos o aquellos que no están en condiciones para que prosigan en la planta porque lo que van a hacer es que van a absorber la energía de la planta y no le van a permitir a ella desarrollar nuevos capullos o follaje lo que sí vamos a hacer es sacar los brotes que tenemos de plantas en esta maceta y colocarla en el sustrato ya te he mostrado la textura del sustrato y la forma en la que se debe de mezclar es una tierra bastante flexible es una tierra que nos va a ayudar a que nuestro ageranto se desarrolle que sabes que tienen raíces finas y estas raíces necesitan que el sustrato sea flexible que no sea poroso que no sea un sustrato demasiado compacto esto no le va a ayudar a que la planta crezca porque sus raíces no estarán alimentadas por esto le hemos puesto la pajilla de arroz viste lo importante que es tener estos componentes en casa esto me ha fascinado lo que es la pajilla de arroz y el plumavit bueno algunos de ustedes me han dicho que le conocen con otros nombres ahora no los recuerdo pero espero ponérselos en el vídeo esto y este plumavit y la pajilla de arroz no no le agregan ningún nutriente al sustrato solo que las raíces pueden desarrollarse de manera libre y esto nos va a ayudar para que la planta se desarrolle ahora vamos a sacarlas y vamos a colocarla en una nueva maceta de mayor tamaño yo prefiero que sean varias macetas porque aunque la coloquemos en una de mayor tamaño de igual forma las raíces van a toparse y entonces se hará pequeño en poco tiempo y no podemos trasplantar las demasiado rápido así que por esa razón creo que la pondré en varias macetas a la vez antes de dar inicio a lo que es el trasplante de nuestra hermosa a geranto damasquino vamos a dar una breve ficha informativa sobre la misma aunque será muy breve ya que ya le hemos realizado su ficha informativa puedes ubicarla en la lista de reproducciones del canal mi diario de jardín esta planta tiene una exuberante floración durante todo el verano y también lo hace más adelante iniciando lo que es el periodo de reposo todavía tiene botones para echar más flores es perteneciente a la familia hasta reacia y comúnmente conocida como a gerato o damasquino se incluye dentro de las plantas herbáceas anuales y perennes lo que nos da la idea de que es una planta que durará un periodo de tiempo en cuanto a lo que es su desarrollo y otro periodo de tiempo en reposo en dicho periodo de reposo las plantas no se deben de abonar simplemente debemos estimularlas para que guarden las energías y lleguen a primavera en plena condición de desarrollo dentro de las principales características de esta planta podemos decirles que es una planta que requiere que su riego sea regular principalmente en periodos cálidos primavera y verano ella requiere que el sustrato esté húmedo pero no encharcado el suelo de la planta es sumamente neutro recordándoles que este tipo de planta tiene un periodo de desarrollo en el cual podrás notar en el colorido de sus hojas si está fortalecida de lo contrario casi siempre les digo lo mismo a la maceta siempre le colocamos una capa de sustrato nuevo encima de su tronco base esto le ayudará a asimilar más rápido los nutrientes perdidos durante el riego por ello nosotros vamos a estar realizando para el trasplante lo que es la composición de un sustrato un sustrato universal o para plantas de exterior en este caso le hemos colocado lo que comúnmente siempre tenemos a mano gravilla materia orgánica y le hemos puesto un componente especial que son las pajillas de arroz tengo que decirte que las pajillas de arroz retrasan la compactación o el endurecimiento del suelo por eso me encanta utilizar en este tipo de cultivos les favorece principalmente a las raíces de las plantas las plantas perennes que son principalmente aquellas que componen de raíces finas y muchas en las cuales también herbáceas suelen tener la facilidad de que se expanden dentro del sustrato por esto es conveniente que el mismo contenga elementos que den aereación al mismo por eso es importante colocarle al sustrato elementos que contengan aereación el humus y la materia orgánica le dará los nutrientes que necesita la planta pero lo que es el caso de las pajillas de arroz y de la gravilla nos proporcionará que nuestra planta con tenga del sustrato el espacio adecuado para desarrollarse a la hora de mezclar precisamente en este caso hacemos que se incorporen todos los ingredientes para que la mezcla sea exclusiva para este tipo de plantas recordándote que debes de dejar a un lado un poco de gravilla para colocar en el fondo de la maceta esta mezcla no tan solo es ideal para este tipo de planta herbáceas y arbustivas sino también es el género que utilizamos para el cultivo de lo que son las coronas de cristo de lo que es la planta isora las plantas hortencias las gardenias son plantas donde la mayor parte de su crecimiento o desarrollo se ven expuestas al tipo de sustrato por el cual sus raíces se alimenten le hemos colocado a esta mezcla la materia orgánica la cual contiene los componentes macroelementos como el nitrógeno el fósforo y el potasio son algunos de los cuales estas plantas herbáceas son bien utilizadas por las mismas bueno te muestro que entonces ya tengo ya el sustrato mezclado tiene 40 por ciento de materia orgánica la que se compone de mantillo la tierra orgánica y también tiene algo de lo que le agregamos sobre el acerrin natural algo que quería decirles sobre el acerrin natural es que este no está tratado de manera química o sea no tiene ningún tipo de líquidos para limpieza lo que se le hace en estas tiendas sino que este es de una madera la cual me guardan de un establecimiento donde realizan muebles y esta madera antes de ser procesada este joven o este señor me guarda lo que es este acerrin natural también le echamos la pajilla de arroz y las gravillas esto es para que tenga aireación el sustrato como les mostraba acá nosotros tenemos tres plantas tres plantas de la misma algunas que otras van surgiendo también pero por lo pronto yo lo que deseo es sacar las tres que ya están y colocarlas en una nueva maceta las macetas que vamos a utilizar son estas macetas con una proporción menor que la deseada pero es lo que tengo a mano si he buscado que tenga bastantes orificios donde drene bastante bien porque la geranto no le gusta los encharcamientos le gusta mantenerse fresca si le gusta que la tengas bien mojadita así pero no le gusta que el enchar que es como te mostraba mira acá donde van saliendo nuevos brotes para botones de flores mira ya entonces eso es lo que yo quiero que ella siga creciendo incluso esta hojita que ves acá es una hojita nueva esta esta es una hojita nueva eso significa que donde realices el corte de limpieza ella va a seguir brotando yo lo que tengo que tener cuidado es no llevarme los botones que recién van saliendo simplemente me llevaré las flores muertas y realizaré con delicadeza el trasplante porque sabes que cuando la planta está en floración pues no se debe de mover pero como bien puedes notar ella va a seguir su proceso de floración lo que ella necesita es con sentido de urgencia que yo la trasplante y eso lo que haré bien lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar las flores muertas o de por sí la vamos a recortar todas vamos a cortar esta parte acá con una tijera para cortar previamente desinfectada que utilices siempre para tu jardín luego vamos a ubicar porque ella tiene varios varias plantas en una misma maceta entonces vamos a sacar las plantas que vamos a dividir porque no nos conviene que el follaje esté muy junto ya que esto va a traer plagas así que vamos a empezar bien entonces el proceso de recortar lo vamos a realizar de manera minuciosa no vamos a recortar todo el capullo de la flor sino solamente aquellos que estén secos si en dicho caso algunos capullos se van entero bueno pues nos lo llevamos enteros pero los que más nos interesan son los que están secos porque esto debilita la planta y no permite que la misma siga su proceso de crecimiento inclusive puede quedar algún capullo que quiera florecer luego y por estar debilitada pues el mismo no completa su formación esto no lo vamos a botar porque allá es donde ya concentra sus semillitas allá es donde concentran las semillas entonces no lo vamos a botar hasta que ellas sequen bien vamos a guardarlos para esperar que sequen bien como les decía entonces recortamos los que ya están secos totalmente secos a ver si quiere enfocarlo bueno y le realizamos entonces esta pequeña poda la plantita ella va sacando porque como les decía ella todavía está echando capullos de flores pero no se lo vamos a recortar todos para entonces darle lugar a esos pequeños capullos de flores que nos sigan dando esto puede tomarte unos minutos pero créeme la planta se va a poner super fuerte y hermosa y dentro de poco nos seguirá dando flores quiero mostrarte antes de que se vaya la luz de sol donde ella sigue brotando y así verás que hacerle este trabajo lo que va a facilitar es que ella vuelva a florecer como puedes ver ya yo le quite la mayoría de las flores secas pero te quiero mostrar por ejemplo mira ahí ella ya lleva otro capuchito para echar flores por este lado creo que le vi otro esa que ves ahí no ha salido ninguna de esas han salido entonces como ella todavía se está preparando para seguir echando flores ves ahí ahí lleva dos más son súper chiquitas pero es la esperanza es la esperanza que mantengo entonces no se las voy a quitar todas las voy a dejar así ya lo que sí vamos ahora es hacer la división de plantas es posible que no pueda ser un poco más no puedas verme el rostro pero vas a ver el procedimiento estas son las macetas en las cuales estaba la plantita ya yo he utilizado este tipo de macetas con las suculentas y no me quedan de estas así que les voy a colocar de estas que son un poquito más grandes voy a colocar las tres plantas en esta maceta acá yo no la he regado como puedes ver el sustrato está seco esto es para que me dé la facilidad de poder presionar y sacar mi planta de este lugar luego que saque mi planta del lugar como ves ya estaba pidiendo una casa rápido voy a dejar la maceta para seguirla utilizando acá entonces con mucha delicadeza lo que voy es a presionar con mis dedos presiono con los dedos para hacer la división de las plantas mira el tipo de sustrato que tiene es un sustrato con pajilla de arroz como te había dicho a ver si puedo verse bueno más o menos hasta se la lleva el viento de tan flexible que es así que le vamos a cambiar el sustrato saque una planta saque otra y otra tengo tres plantas de la misma preciosas vas a ver dentro de poco como van a crecer este procedimiento lo hago lo disfruto disfruto hacerlo porque me muestra como yo debo de tratar las plantas pequeñas porque ya luego que ya están directamente en el jardín y que están grandes pues el cuidado es menos exigente ellas obtienen del suelo directo del jardín los nutrientes que necesitan simplemente lo que sí tenemos que hacer es que en cada temporada como el sol cambia de lugar notar si le da bastante en lleno porque a ellas no le gusta el sol directo le gusta la iluminación son dos cosas muy diferentes sol directo e iluminación son cosas muy diferentes entonces aprovecho para hacerle una limpieza les estoy quitando la maleza que tienen en el sustrato y también las hojas secas así que ese procedimiento ya lo sabes vamos a pasar al próximo lo que debes hacer es colocar un poco de gravilla más gravilla que el sustrato en el fondo de la maceta ella tendrá buen drenaje pero si la mayor cantidad de tierra se le agrega en el fondo de la maceta entonces de todas formas no va a drenar así que colocamos la mayor cantidad de gravilla en el fondo de la maceta para así asegurar que nuestra planta drene bastante bien luego de limpiar nuestro ajeranto entonces colocamos una porción de gravilla en el fondo de la maceta colocamos de la mezcla que hemos realizado una porción de la mezcla que hemos realizado en el fondo de las gravillas para que las raíces se encuentren en un terreno flexible donde entonces crecer ahora colocamos nuestro ajeranto a la ajeranto le limpie las hojas secas recuerden que no se las quite todas porque sigue echando botones lo que yo necesitaba era que tuviera espacio para sus raíces no se las corte primero porque son raíces finas las raíces finas no se deben de recortar una planta con raíces gruesas y que básicamente sea leñosa puede ser que le limpiemos las raíces pero en este caso no se debe hacer colocamos con delicadeza nuestro ajeranto y le colocamos otras dos capas de sustrato te voy a mostrar ahora porque es que esta área del jardín no he encontrado la posición correcta para la realización de los videos entonces mira acá he colocado el ajeranto y le he dejado como siempre dos centímetros sin sustrato a la maceta dos centímetros sin sustrato eso me garantiza que en seis meses mi ajeranto estará con buen follaje y posiblemente siga floreciendo allá entonces solamente limpio el fondo de la planta o sea el tronco le quito las hojitas dejo el tronco libre y le coloco otra capa en la maceta del sustrato hago una nueva mezcla y se la coloco esto yo lo realizo básicamente de cuatro a cinco meses todo depende de la cantidad de abono que yo le coloque a mi ajeranto ahora voy a proseguir entonces con las otras la limpieza de las hojas se la vamos a realizar con un flicheador y agua de riego esto es para limpiar sus hojitas porque como la hemos trasplantado tiene las hojitas llenas de tierra así que se la vamos a limpiar esto no es normal no es incluso lo que manda pero como hemos realizado un trasplante y las hojas están algunas por ejemplo esta no están sucias no se nos ensuciaron así que esta no se lo vamos a realizar ¿por qué les digo esto? porque la ajeranto no se les debe mojar las hojas ni se les debe mojar las flores esto atrae plagas y atrae hongos a la planta entonces esta que le he realizado esta esta limpieza es para quitarle la suciedad que tienen las hojas bien de nuestro trasplante hemos sacado esta preciosa es la más grande esta que es la más pequeña y hemos obtenido también esta otra la cual también tiene botones que va a seguir echando nuevos este proceso es recomendable realizarlo para obtener de nuestras plantas el desarrollo correcto durante toda la formación bien ya hemos llegado al final de esta interpretación de cómo se cultiva la ajeranto y los cuidados que debemos de tenerle recordándote que lo básico y lo que siempre debes de tomar en cuenta de esto que hemos realizado en este día es que la ajeranto debe de tener un sustrato bastante flexible bastante flexible que sus pequeñas y débiles raíces puedan extenderse con facilidad en el mismo esto va a garantizarte que la planta siempre tendrá ese verdor que lo caracteriza y que te dará muchos capullos de flores pudiste notar que incluso fuera de temporada de floración ella sigue creando capullos de flores por esto es que asumimos la responsabilidad de colocarla en macetas diferentes pensaba hacerlo solo dos pero esta pequeñita pues puede servir de mucho y quien sabe tal vez se la puedo regalar a alguien gracias por ver este vídeo y gracias por compartirlo que dios te bendiga y te guarde cortar las ramas y las flores secas y mantenerle el espacio entre las mismas para evitar que la aglomeración de follaje nos atraiga plagas así que en esta ocasión te voy a mostrar mientras estuve hablándote sobre que el follaje era importante que le demos una poda de limpieza para evitar que debajo de sus hojas se acumulen cochinillas o plagas estuvimos de visita estuvo de visita un animalito muy curioso el cual me impactó porque casi le pongo las manos y esto pues me ha llenado de una inquietud grande al nosotros mantener nuestro ajerántum fresco y al tener bastante follaje porque habían tres plántulas en una misma maceta a veces cuando colocamos semillas en maceta no nos damos cuenta la cantidad de ellas que ubicamos y luego pues pasa lo que ustedes pudieron notar que habían tres plantas sin espacio en una maceta cuando nuestras plantas tipo arbustiva que es esta no tienen espacio entre sí la misma cantidad de follaje lo que hace es que acumula demasiado frío y esto entonces lo que puede llevar a nuestra planta es que absorba a causa de la humedad y de otro acúmulo de nutrientes cochinillas o pulgones y en este caso pues era un hábitat ideal para este este animalito que nos apareció realmente en el jardín nos aparecen muchos animalitos que nosotros después decimos que son plagas pero realmente es parte del mismo ecosistema yo bueno en otros videos les he mostrado tengo una larga artija o varias largas artijas que todas se llaman mauricio no por ninguna alusión a ningún personaje y nada por el estilo sino que en el momento mi niña le puso mauricio entonces este animalito se ha puesto que es parte céntrica en cada uno de los videos tengo que andar cortándolo porque por donde quiera sale pero el de ayer de verdad que me impactó pero este que ha salido de verdad que me impactó estaba en shock aunque reí tanto y le di gracias a Dios porque las cosas de la naturaleza a veces nos traen ciertas alegrías si lo vemos desde el ojo visor positivo si te ha gustado este video dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina